Loco, loquito, loco, locazo, loco por mis carnavales Chico, 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 loco, loquito, loco, locazo, loco por mis carnavales ¿Y cómo dice? Yo loco, loco, ella loquita, yo loco, loco, ella loquita Ella loquita, yo loco, loco, Ella loquita, yo loco, loco, loco Cuando salí de mi tierra De pocho y sobrerito Cuando salí de mi tierra De pocho y sobrerito Pero al llegar a la costa Me llamaba Serranito Pero al llegar a la costa Me llamaba Serranito Por una calle del pueblo Distraído caminaba Por una calle del pueblo Distraído caminaba Con el porjete en el hombro Estaba abajo y bajaba tanto ¡Eso! Con el porjete en el hombro Estaba abajo y bajaba tanto ¡Eso! 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 Por una calle del pueblo distraído caminaba Por una calle del pueblo distraído caminaba Con el forjito en el hombro trabajo iba buscando Con el forjito en el hombro trabajo iba buscando ¡Volvirse! Vámonos ahora a la china flora llevándole flores de todos los colores Vámonos ahora a la china flora llevándole flores de todos los colores ¡Oye Carmela Torres! ¡La jeja linda de San Andrés! ¡Vámonos ahora a la china flora llevándole flores de todos los colores! ¡Vámonos ahora a la china flora llevándole flores de todos los colores! ¡Trafel de Cosacos! ¡Vieces Targazos! ¡Rasportes San Pedro! ¡Rasportes San Pedro! ¡Saya! ¡Y en Berlín Castillo! ¡La jeja linda chota! ¡Ay, destino! ¡Sébate los abasteados! Destino que me aceito, de mi tierra para acá Destino que me aceito, de mi tierra para acá Así como me aceito, vuélveme a dejar allá Así como me aceito, vuélveme a dejar allá ¡Zapatelos, zapatelos, zapatelos, zapatelos! ¡Lómanos arriba! No soy de por aquí, yo soy de más allá No soy de por aquí, yo soy de más allá Yo soy de una provincia, tu terminita soy Yo soy de una provincia, tu terminita soy ¿Y dónde están los futervinos? ¡Devante la mano los futervinos! ¡De los blancos, arenales! ¡Futerno, futerno, futerno, futerno! No soy de por aquí, yo soy de más allá No soy de por aquí, yo soy de más allá Yo soy de una provincia, tu terminita soy Yo soy de una provincia, tu terminita soy ¡Adiós, cajabertinos! ¡Vijente hermosa, tu tengo! ¡Adiós, cajabertinos! ¡Venganza, que la salita soy! ¡Venganza, que la salita soy! Así como me he caído, vuelveme a dejar adiar, así como me he caído, vuelveme a dejar adiar. Para Edu y Isaac, por todo el Perú. Yo soy de por aquí, yo soy de más allá, yo soy de por aquí, yo soy de más allá. Yo soy de una provincia, con terminita soy, yo soy de una provincia, con terminita soy. Los casados a su casa, los colteros a la fiesta, los colteros a la fiesta. ¿Dónde está la soltería? ¡Levanten la mano! ¡Los colteros una puñal! ¡Sí! Los casados a su casa, los casados a su casa, los colteros a la fiesta, los colteros a la fiesta. ¡Panali! ¡Feliz cumpleaños! ¡Zamanilo, zamanilo! Banderita, banderita, bandera peruanita. Banderita, banderita, bandera peruanita. ¡Qué bonito bailaremos nuestros carnavales! ¡Qué bonito gozaremos nuestros carnavales! ¡Banali! ¡Feliz cumpleaños! ¡Zamanilo, zamanilo, 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 zamanilo! Banderita, 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 bandera peruanita. Banderita, banderita, bandera peruanita. ¡Qué bonito bailaremos nuestros carnavales! ¡Qué bonito gozaremos nuestros carnavales! ¡Y dónde se avanza más alegre! ¡Saltado, saltado, saltado! Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. ¡Eh! Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Mientras que vaya casgando, vamos Cholita conmigo. Mientras que vaya casgando, vamos Cholita conmigo. ¡Zamanilo, zamanilo, 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 zamanilo! ¡Arriba la soltería! Si tu mujer es celosa, dale un pedazo de hueso. Si tu mujer es celosa, dale un pedazo de hueso. Mientras que vaya casgando, vamos Cholita conmigo. Mientras que vaya casgando, vamos Cholita conmigo. ¡Bandecina, bandecina, 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 bandecina! ¡Cintura, cintura, cintura! Si quieres bailar, si quieres gustar. Si quieres bailar, si quieres gustar. Aquí a Juttejo hay que visitar. Aquí a Juttejo hay que visitar. Hay colles y papas para comer. Hay colles y papas para comer. Chichate pura para beber. La cervecita para beber. Si quieres bailar, si quieres gustar. Si quieres bailar, si quieres gustar. Aquí a Juttejo hay que visitar. Aquí a Juttejo hay que visitar. Hay colles y papas para comer. Hay colles y papas para comer. Chichate pura para beber. La cervecita para beber. ¿Dónde está la gente que está tomando? Deba de la cerveza. Saltando, saltando, saltando. Quiereme Cholito, quiere irme no más. Que yo mal pago no te voy a dar. Dame tu cariño y quieres de más. Pronto iremos camino al altar. Quiereme Cholito, quiere irme no más. Que yo mal pago no te voy a dar. Dame tu cariño y quieres de más. Pronto iremos camino al altar. Quieres me cholito, quieres me jamás Que yo me pago, no te voy a dar Dame tu cariño y quédeme más Pronto iremos también a la casa Quieres me cholito, quédeme más Que yo me pago, no te voy a dar Dame tu cariño y quédeme más Pronto iremos también a la casa Carmela Torres No lo goza No hay opciones Para Paredes ¡Para Paredes! ¡Poma! ¡Una ventecita! ¡Cesar! ¡Qué zapatita! ¡Pincesar! ¡Una ventecita! ¡Cesar! ¡Pincesar! 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 ¡Vuévense! 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 ¡Gracias Guterbo! ¡Zapatito! 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 ¡Arriba mi gente hermosa! ¡Mi gente! ¡Gutarlo! Para Nelly, para Héctor ¡Viva! ¡Ah sí! ¡Sí!